Gracias mi hermano, y como le estaba diciendo, gracias a Henry Griglion de Bronx Community College, profesor, y ahora mismo tenemos inscripción abierta mi hermano, lo que hablamos hoy tú, la última vez. Lo que hablamos aquí. Ahora está abierta y tuvo el permiso de Bronx Community para inscribir estudiantes de República Dominicana, aunque no ha viajado o no pueden viajar, puede inscribirse virtual por Zoom para clase número uno, nivel uno, que le estaba diciendo, estábamos realizando, pero ya es oficial, la directora me dijo del departamento, abierto, luz verde, es el primer buena noticia que te quiero decir. Wow, es una buena noticia increíble. Y diez gente, tengo diez personas ya de República, incluyendo a tu hijo. Incluyendo a mi hijo. Increíble, vemos que hay dos puntos, vemos el punto médico y vemos el punto legal. En este caso, el centro, el centro para medical services, CMS, en su opinión, ellos son que son los que están, que dan los fondos, que están sobre los hospitales, los nursing homes. Los nursing homes.